En el vídeo de hoy vamos a ver cómo desplegar Home Assistant utilizando Docker Compose. También vamos a desplegar un broker MQTT y Zigbee2MQTT para conectar los dispositivos Zigbee a Home Assistant de una forma rápida y sencilla. Así que sin más, vamos al lío. En el vídeo anterior explicamos por encima cómo estaba configurado este repositorio, un poquito la arquitectura de lo que íbamos a desplegar y desplegamos ya tanto la parte de Heimdall como la parte de Monitoring. Hoy lo que vamos a desplegar es la parte de Home Assistant que aparte de desplegar Home Assistant pues desplegará también el servidor MQTT, Zigbee2MQTT y Visual Studio Code para facilitarnos la edición de los archivos de configuración cuando así lo necesitemos. En este caso nos movemos a la carpeta 02 Home Assistant y en este caso la configuración será un poquito diferente a lo que hicimos para el caso del Monitoring. En el caso de Monitoring la parte de Telegraph y la parte de las variables de entorno la configurábamos localmente en este directorio pero en el caso de Home Assistant y en el caso de Zigbee2MQTT lo que queremos hacer es que creen su propio directorio con todos los archivos de configuración y nosotros después sustituir los dos archivos de configuración de Zigbee2MQTT y de Home Assistant con los valores que nosotros queremos. Entonces para eso lo primero que vamos a hacer es hacer un primer despliegue con el Docker Compose y luego modificar esos archivos. Simplemente nos vamos a la carpeta Home Assistant, de nuevo Docker Compose App-D y con esto ya tendremos lanzadas las aplicaciones que despliega este stack de Docker Compose. Como os comentaba aquí tenemos dos archivos de configuración, tanto el de Home Assistant como el de Zigbee2MQTT y en el caso de Home Assistant lo que debemos añadir si queremos utilizar la integración que tiene con InfluxDB que yo en mi caso sí que la voy a utilizar aunque solo sea para hacer pruebas, es añadir el token a este archivo de configuración. Entonces si nos vamos a ExampleConfig veremos que aquí tenemos otra carpeta que es Home Assistant y aquí ya tenemos el archivo de configuración, editamos y como veis el token no está establecido y es establecer el mismo token que hemos puesto para InfluxDB, sería poner este token, guardar el archivo y ahora ya podemos proceder a copiar tanto este archivo como el de Zigbee2MQTT al volumen que ha creado Docker Compose por debajo. Entonces lo vamos a hacer como sudo y sería copiar en primer lugar el archivo de Home Assistant que lo tenemos aquí a el volumen que ha creado por debajo Docker Compose que lo tendremos en varlib docker volumes este sería en nuestro caso 02 home assistant config home assistant, aquí tendremos un nuevo directorio que se llama barra baja data y aquí como veis tenemos el configuration yaml que es el que queremos sobreescribir con nuestra versión con nuestros parámetros entonces simplemente lo copiamos y repetimos para Zigbee2MQTT entonces sería copiar esto en este caso Zigbee2MQTT configuration y lo mismo varlib docker volumes 02 data Zigbee2MQTT y aquí como veis tenemos este otro configuration yaml que vamos a sustituir con nuestra copia ya tendríamos copiados estos dos archivos de configuración entonces ahora volvemos a donde tenemos el Docker Compose de este stack y hacemos un Docker Compose restart y esperamos a que se reinicien los diferentes elementos una vez que estén reiniciados ya desde Heimdall podemos acceder simplemente a ellos por ejemplo aquí tenemos home assistant también tenemos Zigbee2MQTT que tarda siempre un poquito más en arrancar y tenemos también vscode como veis en vscode ya tenemos cargado directamente el archivo de configuración de home assistant y aquí como podéis ver este archivo es el mismo que nosotros teníamos aquí en example configs y que acabamos de copiar al volumen que utiliza el contenedor docker como veis este contenido de aquí es lo mismo que aquí y además aquí tenemos ya el valor del token que nosotros editamos en nuestra máquina si ahora refrescamos Zigbee2MQTT ya se está ejecutando y como veis aquí pues ya estaría listo para añadir nuevos dispositivos Zigbee a nuestra red comentaros de este stack un par de particularidades aparte del propio home assistant como vemos estamos levantando un servidor MQTT Zigbee2MQTT y el Visual Studio Code lo que sería imprescindible obviamente de este stack sería la parte de home assistant MQTT y Zigbee2MQTT si queremos utilizar dispositivos Zigbee o si queremos utilizar MQTT para también ingestar datos en home assistant y el Visual Studio Code si queremos tener este editor web para facilitarnos la edición de la configuración por ejemplo de home assistant pues la verdad es que es bastante útil y yo siempre suelo desplegarlo en el caso de Zigbee2MQTT lo que tenemos que pasarle es el identificador del dispositivo USB del bridge USB Zigbee que nosotros tengamos pinchado a la máquina donde estamos ejecutando en mi caso este es el valor y lo que tendréis que hacer pues es en vuestro caso sustituirlo por el identificador del USB dongle Zigbee que tengáis instalado en ese equipo en este punto ya solo nos quedaría crear una cuenta para nuestro home assistant que podemos hacerlo aquí establecemos el nombre de usuario, la contraseña el nombre que le queramos dar a esta instancia de home assistant yo lo voy a dejar como casa podemos mover la localización a donde nosotros nos encontremos en este caso lo voy a dejar por aquí cerca de Santiago de Compostela y simplemente aquí seleccionar el país y con esto ya tendríamos home assistant listo para añadir los dispositivos que tengamos en nuestra red domótica ahora aquí por ejemplo ya tenemos varios dispositivos Zigbee que han sido detectados en este caso son dispositivos sensores de temperatura y de humedad como este que tengo aquí y básicamente lo que podemos hacer es por ejemplo editarlos y darles un nombre descriptivo que nos sirvan para identificarlos más fácilmente sensor temperatura humedad 1 o 01 le decimos que actualice también el ID en home assistant le damos a renombrar dispositivo vamos a hacer lo mismo para los otros dos con esto ya tendríamos renombrados los dispositivos y ahora lo que tenemos que hacer es en home assistant habilitar la integración para MQTT para poder leer esos valores entonces nos vamos a ajustes dispositivos y servicios añadir una integración buscamos MQTT MQTT y en este caso el broker que tenemos que colocar es localhost ya que home assistant lo tenemos configurado en la red del host y no podemos resolver los nombres internos entonces simplemente con poner localhost ya será suficiente para que conecte en este caso no tenemos ni nombre de usuario ni contraseña porque todavía no he configurado credenciales en el servidor de MQTT MQX que he creado así que le damos a enviar y ya nos ha reconocido como veis aquí los tres sensores de temperatura y humedad que tenemos configurados en ZigBee2MQTT si pulsamos en terminar pues aquí ya podemos verlos y ahora si nos vamos al resumen aquí podemos ver pues estos dispositivos ya que aparte de darnos los valores de temperatura y humedad también nos dejan configurar una serie de alarmas y una serie de valores para configurar cómo funcionan y con qué sensibilidad y calibrarlos si es necesario pasados unos instantes recuperaremos ya los primeros valores y como veis aquí pues ya nos están dando los valores de temperatura y humedad de los tres sensores que corresponden por ejemplo tenemos aquí este que son 59 y 24,8 este que tenéis aquí y se correspondería con este si por ejemplo ahora yo le soplo aquí al lado como veis ahora la temperatura ha aumentado y el porcentaje de humedad también ha aumentado aquí como veis también en el propio display se muestra esta información actualizada por último lo que nos queda por ver es este servidor mqx que lo tenemos aquí también accedemos desde el propio handle tenemos el enlace y si accedemos admin public es la contraseña por defecto nos pedirá ahora que la cambiamos si queremos podemos saltarnos este paso y cambiarlo más para adelante y aquí pues veremos las diferentes suscripciones que hay ahora mismo por parte tanto de home assistant como de zigbee2mqtt hay diferentes topics donde se están intercambiando pues la información de estos dispositivos desde aquí desde la página principal pues también podemos ver un pequeño overview de cómo está la conectividad con mqtt vemos el número de topics el número de suscripciones conexiones conexiones activas y un poquito la información general del número de mensajes de entrada y salida y demás información útil que nos puede dar una idea del estado de este servidor mqtt pues como veis en este momento ya tendríamos el sistema de domótico básico configurado ya tenemos home assistant también tenemos zigbee2mqtt que nos permite conectar cualquier dispositivo zigbee a home assistant a través de mqtt también tenemos este servidor mqtt mqx que podemos utilizarlo solo para esto o también para luego conectar cualquier otro tipo de dispositivo como puede ser los dispositivos shelly a través de mqtt en vez de directamente con home assistant tenemos también visual studio code que para realizar cambios en la configuración de home assistant es muy útil si hago algún vídeo en el futuro quería hacer un vídeo explicando cómo instalar un tema que a mí me gusta mucho para home assistant que se llama más room cards y la verdad está muy chulo y en ese caso pues veremos que es muy fácil editar ese archivo de configuración utilizando visual studio code y ya lo último que nos quedaría por desplegar es toda la parte de omada que lo veremos en el siguiente vídeo donde desplegaré tanto el controlador de omada como adoptaré ya los primeros dispositivos omada y montaré la red tanto cableada como wifi inicial si queréis ver más contenido como este y os ha gustado este vídeo pues os agradecería muchísimo que le dieseis un like y que os suscribieras al canal nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!